Adelante tu voz, apláudale al Señor, porque hemos venido para gozarnos de la presencia de Dios, aleluya Adelante hermanos míos, unidos a predicar Adelante hermanos míos, unidos a predicar Un ensayo verdadero, de amor y de verdad De los campos que están blancos, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar Los campos que están blancos, del tiempo despejar Los campos que están blancos, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar Adelante hermanos míos, unidos a predicar Adelante hermanos míos, unidos a predicar Adelante hermanos míos, unidos a predicar El ensayo verdadero, del tiempo despejar El ensayo verdadero, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar De los campos que están blancos, del tiempo despejar Trabajemos con el pecho, para el hijo de la mar Trabajemos con el pecho, para el hijo de la mar Para salvar esta puerta, este pecado lleva el mar Para salvar esta puerta, este pecado lleva el mar Música